Otro vídeo en Hora de Go Emilete en Minecraft Y estamos con Samu Y lo estamos probando Tal cual os prometí Vamos a ir entrando a Hora de Go Y él se va a unir a la partida Este creo que es el octavo episodio de Hora de Go Eso Mira, Alejandro con CH Ahí Estoy entrando con mi último El cliente es actualizado, yo estoy actualizado A ver A ver Samu, mira ¿Por qué me noto con el objeto? Pues actualízate No me dejo No, es que igual la tienes Pero no te pone que la tienes Voy a actualizar, chicos Si lo dejo, claro Yo voy a ir entrando en Hora de Go Y voy a ir grabando Vale Ya me estoy grabando, eh Ya lo sabemos todos Bueno, vale Tenéis su vídeo en la descripción, ¿vale? Del vídeo Porque yo desde el ordenador Me he estirado Abrir Pongo a abrir ¿Cómo será tú? Mira tú, yo ver Tienes razón A ver, esperad un momento a ver que entre en Hora de Go Tú vete entrando también al Minecraft Vale Esa es la culpa No puedo entrar No Ah Yo estoy totalmente actualizado Ah Los zombies ahogados No me aparecieron el otro día en el tutorial Los zombies flotaban Cuando ahora en la nueva versión Se hunde Mira, mira, mira Creo que soy yo A ver Pongo pausa la partida Ahí Y Y Y Y Y Y Y Estoy totalmente manca Ahora este es mi fondo de pantalla Bien Listo ¿Por qué ya me estiré ahora mismo? ¿Eh? Me ha llegado algún correo sobre YouTube ¿Por qué ya me ha llegado algún correo sobre YouTube? ¿Por qué ya me ha llegado algún correo sobre YouTube? ¿Eh? ¿Pero qué? ¡Aaah! ¡Qué pasa! Vale. Entra otra vez. Ya. Y eso, gracias. Bueno, por cierto, Samu, no podemos subir vídeos de más de 15 minutos. No, 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 no. No, ya, lo cortamos un poquito para atrás. Eso sí, a mí me permite hacer una gestión y tablet. Ahora, mía, vamos a ver. Sí, en el tuyo sí, porque una tablet es como un móvil muy grande y tú estás grabando este móvil. Oye, llevas 7 minutos de grabación. ¿Y el tuyo? 3. Bueno, ¿cómo voy a empezar ahora? Sí, mamá, mejor tú tenías que empezar juntos. Sí, yo empezaba el mismo. Mira, ya me está entrando. A ver, yo normalmente busco mucho Minecraft, con lo cual a mí me aparece siempre el primero o una de los primeros. ¿Sabes lo que se pone todo el otro o me parece a mí? Yo lo sé, porque te lo puse para que te aparezca aquí. Ay, pero ¿qué pasa? Ay, pero ¿qué pasa? Ah, por dios. Y te pone dormido. Eso es, me voy a esperar. Es como en casa. A ver, espero volver a ver. Pude. ¿Y parece? Sí, yo siempre lo busco así. Me parece primero. Minecraft Z. Minecraft Moyo. ¿Estás tirado? ¿Estás tirado? No, no. Bueno, lo voy a abrir. Bueno. Espera y lo veré. Yo doy tres veces y entro más rápido. A ver. ¿Qué pasa? ¿Por qué no tengo los beta? Mira, eres un test beta de esta aplicación. Genial. Mira. A ver. Me entraba, me se me deja. Yo voy a ir entrando también al mundo. Yo no puedo ser tú tampoco. O sea, los dos nos ponen a abrir. Y los dos estamos en la misma versión, según parece. Comentando con la partida muy típica. No se puede ir a conectar. A ver. A ver, tú mira. A ver si eres tú. ¿Por qué a mí no me pone que ir? No, no, no. A mí tampoco. Me pongo a abrir. Tal vez. Pero míralo otra vez. No me pongo a abrir. Totalmente por instalada. Bueno, yo mientras tanto voy a ir jugando un poco al mundo. Y vosotros me ponen a abrir, con lo cual yo no puedo ser. Bueno, voy a ir haciendo el episodio. Mientras tanto. ¡Oye, este móvil! No va para nada. Como sabéis, estamos en modo... Calmate, hombre. ¡Uy! Un zombie. ¡Mátalo! Eso es lo que voy a hacer. Normalmente por aquí me va a aparecer un clipper, pero oye, que está tan fuerte. ¡No, tío! ¡Estarada! Me hagan una cosa, primo. Vale. Por cierto, así le hablan los gitanos. Sin ofender si algún espectador es gitano. Pues sin ofender. Pero es que así hablan los gitanos a otros. Bueno, creo que eran los negros o gitanos. No sé. Yo no soy racista, ¿eh? Para que os lo comprendáis. ¡No, este móvil! ¡No es para nada! ¡Va, Roma, genial! ¡Ey idiota! Tampoco lo digas, hombre, que hacen niños. ¡Y me entro algo de YouTube! ¡No es normal! Eso es que tienes un lag enorme. ¡Nada más! Tranquil. ¡Ah! ¡No tengo una beta! ¡Hasta descalgar la beta! ¿Por qué no me deja? ¡Busca a Minecraft Beta! ¿Me entro? Beta. Con B, no con V, que yo te conozco. A ver. Beta. Yo ya siempre he pensado en hacer un puente hacia el otro lado. ¡Qué estalada está también! En el último episodio la han grande un poco la casa, pero en este... ¡Qué estalada, Alejandro! ¡Qué estalada, Alejandro! A ver, espera un momento. Yo le voy a ir aquí. ¡Escotrellas! 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 ¿Quién te dejó la beta aquí? ¿Está con Felipe? ¿Quién te dejó la beta aquí? ¡Escotrellas! ¡A jugar con juguetes! ¡Venga! ¡Cantenga! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.